Atención que viene Henry Martín, tocando para Cabecita, apacan dos, defiende el cinco, sigue Cabecita, labran el espacio ahora Henry Martín, que debe venir al servicio, Razo, Cabecita, Cabecita! ¡Cabecita, Cabecita! Cabecita, salió de uno, le pegó con parte interna, y la mandó a guardar Ricardo Pelal, 2 a 0! Letal el América, dos contra cinco, con base en velocidad, en un movimiento muy bueno de Henry, le abre la pelota, y en vez de centrar a lo tonto, mete una diagonal, a donde va entrando su compañero, con el que venía bien acompañado desde atrás, y en dos toques de fin de maravilla, extraordinario, increíble que le pase esto al Guadalajara, cuando hay una ventaja numérica.